¡Puede! ¡Vamos! 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 Aplausos para Hassan por esta primera guitarra. Espero que haya confusión. Había confusión ahí. Divino. Ah, bueno, para acá había confusión ahí. Era guitarista pero ya se confudió. Sí, hay canciones, nosotros ya cantamos algunas canciones, principalmente... Acá yo lo que estoy viendo, o sea, ahorita están los esposos, las parejas divirtiéndose, pero en la casa hay familias. Una cosa es llegar, me divertí mucho, es feo, es gracioso, no sé qué otra cosa, es hoy gritamos esto, gritamos el otro, no es un buen ejemplo, ¿no? Yo pensé que habían pagado 400 soles, no hay nada de 200 soles, ¿no? ¿Quién quiere que se cante Magdalena? Bien, podemos armar una cosita, vayan pasando, son 50 soles más por Magdalena. Los demás, por favor, les agradezco mucho haber asistido al concierto. Tampoco vamos a cantar sin calzoncito. A ver, la última encuesta de criterios y carácter y biocincrasia nacional dice que Pucarpa es demasiado caliente. Vamos a bajar un poquito de temperatura por favor, nada de sin calzoncitos ni cochinados de esas. A ver, a ver, o sea, nada de patos no pongo. Los patos de ahí nos vamos, nos vamos con los patos. ¡Los patos! ¡Montelos patos! ¡Gracias! 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 Los máximos chicos, les agradezco mucho el respeto Lindo, respeto, lindo, no hay nada más lindo que respeto En verdad, wow, cuántas ciudades he recorrido No he recorrido o no he visitado una ciudad en la que la gente no haya cambiado la letra de Madalena Y después de tantos años de profesión, vengo a Pucalpa Después de 15 años, vengo a Pucalpa Y el público me respeta, Madalena, aplauso para usted Acá me dicen que no ha respetado, ¿ha respetado o no ha respetado? Sí Y con la gente la madre de los carros respetados ¡Vamos! 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 ¡Demostramos lo que es Pucalpa! ¡Vamos! ¡Demostramos lo que es Pucalpa! ¡Sí! ¡Vamos todos juntos! ¡Por esta transgadera! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡Negriza! ¡No! ¡No, no! ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Por favor, la gente requena, por favor Por favor, por favor Este... Respeta conciente tu padre, mi hijo ¿Cómo viene la madora? ¿Cómo viene la madora? ¿Qué viene la madora? Pagan 200 soles, no más Y vienen... ¿Qué viene la madora acá? 50 soles, por ir a madame ahí Por ir a madame ahí Realmente, es una cosa increíble Pero bueno, creo que la mayoría Estamos cantando bien ¿Y qué me parece si nos unimos Jugarnos, se unen? Como si fuéramos una Ronda de conciertos Y dirigiríamos a ese sector Dos, tres, cuatro Llega, Llega Llega Llega, Llega 저 conciertos Es igual Se ha trabajado la derecha Se ha trabajado la derecha Se conceden Son unos grupitos La gente aguantiga, por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me gustan los caminos, no me gustan los caminos, por favor A ver, vamos a ver qué hacemos Ya, ya, ya Tengo una edad maravillosa Tengo una edad maravillosa Vamos a ir directo, ¿cierto? Porque todos mis traen Y entonces ponemos una mitad acá Y aquí, tú para acá, acá, todos para acá Y aquí, tú para acá El amigo, el carahuaca que está ahí Para la derecha, para la derecha También, ¿verdad? Ahí, desde Miami, acá, Isma También, todos, todos para ese lado Y, 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 y usted, pula, mira, te acertó Ese todo ha hecho, y hace no, hace no como Entendemos como una patrovia, mira Y, y, y el otro sector Y, 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 y ahí está Y, 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 y ahí está Y, 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 y cuidamos todos, y nos imponemos A los malos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Mira a mi jovena con un alpinolito, mira a mi jovena con un alpinolito que me va a perder la miez. Mira, 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 quiere chorarante. Son las noches de tus bares, donde tú debilites el ronaje. Hazte, hazte, hazte el año estrella. Cuando se riega en cuerdas, atentas, y el pecado no se llope. No se llope, no se llope, no se llope de la cancha. Por eso es que ahora me canto, me canto con el chico de a todos. ¡Grancha, grancha! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Gracias!